Hola bellezas, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren súper bien, muy 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 bien La verdad, por fin tuve tiempo de poder grabarles y bueno, como ven, tengo ya mi rostro hecho Solo me falta aplicar bronceador, rubor, iluminador y obviamente los ojos Pero como vieron en el título, hoy les vengo a hacer o a mostrar un maquillaje con productos nuevos He podido conseguir algunos productos, entonces dije, pues bueno, es mi oportunidad para maquillarme aquí con ustedes Así que voy a estar utilizando tres productos, tengo más de tres, pero en esta ocasión quiero utilizar tres Aquí tengo los productos que me sobran porque son paletas, entonces estas las vamos a estar probando en otro videito Y lo que voy a estar probando en el video del día de hoy va a ser la paleta de Jasmine Miren que es hermosa esta paleta Este es un lanzamiento que ya pasó, pero de cuando salió yo quería esta paleta y la quería y la quería hasta que la pude conseguir Este fue un regalo del gordo por cumplir seis años acá en YouTube y en Instagram Así que por eso, no sé si hacerles una reseña como tal porque como tienen que haber visto ya millones de reseñas Pero en el transcurso del video les voy a estar diciendo mis pensamientos con las sombras que vaya utilizando De iluminador voy a estar utilizando este en crema que es de la marca Luxy Lily Es una marca de maquillaje muy económica y yo conseguí este iluminador en crema muy hermoso De hecho también tienen iluminadores en barra, lo pueden conseguir en cualquier tiendita de Instagram Que venda esta marca que es Luxy Lily Y también voy a estar utilizando un lip gloss que este es de la marca Romantic Beauty Vamos a comenzar y la verdad hoy quiero hacer un look como medio celestito tirado por lo azul Ya que esta paleta trae tonalidades de esta parte como celestita como ustedes pueden ver ¿No ven? Celestito, medio moradito Entonces hoy me voy a ir por esas tonalidades porque son tonalidades que habitualmente yo no utilizo cuando me maquillo Así que por eso vamos a probar esos tonos Y bueno, el primer tono que voy a estar usando va a ser este de acá Es un tono metalizado, así que vamos a ver que tal funciona Aquí ya lo agarré y lo voy a estar aplicando aquí Primero como a palmaditas para depositar el color Y luego lo voy a ir difuminando Miren que bello, o sea, miren eso Me encanta el tono Obviamente estas sombras son satinadas, son metálicas Pero también se pueden trabajar de esta forma Entonces voy agarrando poquito producto y lo voy a ir aplicando y difuminando Así, hacia arriba Miren que se ve precioso Es un tono celestito Pero precioso Y deja destellito Yo sé que esta zona no es como para aplicar destellos Pero El maquillaje se hizo para jugar con el maquillaje Y he visto muchos looks que extienden la sombra metalizada hasta arriba Entonces yo dije, pues yo también quiero intentarlo Voy a agarrar más de la sombra Y la voy a depositar para saturar un poco más el color Miren que bello Me encanta Y los destellitos quedan ahí O sea, no se caen Quedan ahí Quedan ahí los destellitos Voy a tomar este tono de acá Este Este es como Tiene como varios brillitos Azulito oscuro, celestito Así que vamos a ver que tal funciona Y lo voy a aplicar aquí en esta parte Donde no aplicamos la sombra anterior Como para unir Todo metalizado el día de hoy Se parece mucho Pero este tiene como un tono medio verdoso Pero es que aquí yo creo que no se aprecia bien Pero se asemeja mucho Es muy poca la diferencia de este tono con este Pensé que se iba a notar la diferencia Pero no Este es como más Como que tiene destellos medio verdecitos Y este no Como que este es más potente Y este un poco más No sé Una sensación extraña Porque de verdad pensé que iba a notarse la diferencia Pero Creo que no se nota Pero Es bastante bonito Y como ven Se difumina Súper Súper bien O sea Cero drama Para difuminar Y eso que estoy usando No una brocha compacta Sino que es una brocha suelta Para difuminar Entonces siento que al difuminar Las sombras metalizadas Hay algunas que se pierden Y no queda pigmentación Este es todo lo contrario Yo difumino Y queda la pigmentación ahí Me encantó Y esta la vamos a aplicar También ya de una Por todo el párpado móvil Es que Miren esa pigmentación Y eso que Es una brocha de difuminar Ni siquiera está mojada Ni es una brocha plana O sea Ahora me voy a ir por Una sombra Media Lila Metalizada Que trae la paleta Que está acá Que es esta Miren Esa La voy a aplicar Como por aquí Por encimita No sé muy bien Lo que estoy ni haciendo Solo me estoy maquillando Porque la verdad No tengo nada Como definido Así que Yo solo Me aplico nomás Las sombras Y esta La voy a estar aplicando Aquí Como para Iluminar Ahí Un poquitito El centro No sé si se ve Ahí Que se ve Como iluminado Bueno Eso Quiero lograr Ahora Voy a estar Tomando No sé Si una rosada Puede que sí Voy a estar Tomando Este rosa De aquí Este Como intenso Que está Al ladito De lila Y por lo que Me doy cuenta Al momento De aplicar La brocha No deja Tanto Producto En la paleta O sea No cae Tanto Como polvito De la sombra Que a veces Son muy polvosas Las paletas Bueno Esta no Por lo que De no es tan Polvosa Y bueno Este tono rosa Lo voy a estar Aplicando Abajo En las pestañas Inferiores Uy Que pigmentada Este rosado Espero no me deje El ojo Rosado De poco No me quito Maquillaje Porque a veces Las sombras Son muy pigmentadas Queda Pigmento Como pegado Y pareciera Que tienes Como un moretón Ya para finalizar Con el look De ojo Voy a estar Tomando Esta sombra Metalizada Blanca Que siento Que está genial Que la paleta Lo tenga Ya que son Sombras Como muy Básicas Que En mi Poco conocimiento De maquillaje Creo yo Que es muy fundamental Que traigan Una sombra Negra Y traigan Una sombra Blanca Ya sea Metalizada O Mate Siento De que son Dos colores Muy básicos Que yo Creo que Casi en todas Las paletas Deberían Estar Porque son Colores Que nunca Pasan de moda Y siempre Se van a usar Entonces Yo voy a agarrar El tono Blanco Y voy a Iluminar Aquí El lagrimal Bueno La belleza Ya regresé Ya estoy lista Apliqué Máscara de pestañas Utilicé La de Amor a primera vista De Bob Que es esta La de empaque Rosita Quiero ir por la nueva Que sacaron Que es un empaque Negro Así que espero poder Conseguirla pronto O si no Cuando me toque Ir al hospital A Yampiña Voy a pasar a una farmacia Para ver si es que la puedo Comprar Para hacer alguna reseña Para ustedes Para probarla Porque dice Que deja Las pestañas Muy hermosas Pero bueno Sigamos Ahora voy a estar Utilizando el otro Producto que les mostré Al principio Que es este Iluminador De la marca Luxi Lily Es una marca Muy económica De maquillaje Yo tengo Paletas De Luxi Lily Y De verdad Yo quedé enamorada De la paleta Y bueno Aquí está El iluminador En cremas Como un color Champagne Un color Beige Muy natural Así que Voy a sacar Con el dedito Así Y se siente Muy cremosito Me recuerda Mucho A un iluminador En crema Que tuve Que fue de Essence Que ese Obviamente lo deseché Porque ya estaba Muy viejito Se parece mucho A la consistencia Al momento De aplicarle Los dedos Y bueno Voy a aplicarlo A toquecitos Donde habitualmente Aplicamos Iluminador Entonces yo Con este dedo Aplico Y con el otro Limpio Me Ayudo A difuminar Wow Deja un glow Muy Muy natural Y se ve hermoso Y no se separó De la base Ni nada Se aplicó Súper bien Voy a agarrar Otro poco Voy a aplicar Y voy a difuminar Wow Está muy Muy Bello Quiero conseguir Miren el otro Iluminador Que es ese En barra En crema Pero en barra Este yo Lo encontré Porque pasé Por fuera Pero hay otro Que he visto Mucho Que es en barra Y me debo imaginar Que debe dejar Este mismo Efecto Como No sé Efecto Súper bien Súper bien Siendo que yo Tengo base Y tengo rubor Y no Se paró Nada Al contrario Se difuminó Fundió Súper Súper Bien Voy a aplicarlo Al otro Al otro lado Igual Aquí A toquecitos Con el otro Dedito Difuminamos Wow Me encantó Está muy Lindo Creo que va a ser Mi iluminador Favorito Porque es como Muy Usable En el sentido De que no es Boom Glow Sino que Al llegar La luz Se ve Un glow Bien bonito Y natural Ahora Mientras se seca Un poquitito El iluminador En crema Para ver si Es que se queda ahí O hay que sellarlo Voy a estar Utilizando El Lip Gloss De Romantic Beauty Que es Este de aquí Que yo hace mucho Estaba buscando Lip Gloss Transparente Pero no encontraba Y encontré Este muy económico Y voy a estar Utilizando Un Delineador De Labios Café La verdad No sé Si este es De labios De ojos Lo tengo Hace bastante Pero la verdad Ya se borró Así que Me debe imaginar Que es de labios Porque así como Lápiz de ojos No tengo mucho Sino que tengo Como lo básico Negro Así que me voy a Delinear Los labios Con Este Delineador Y obviamente Voy a rellenar Todos Todos los labios Así se vería El lip gloss En los labios Me gusta Me gusta Mucho O sea Se ve Brillante O sea Me encanta Obviamente Este labial Se va a salir Al momento En que tú Comas Al momento Que tú Te coloques Digamos Una mascarilla Y al momento De que Es un beso Se va a salir Claramente Pero Está hermoso La combinación No es tan Pegajoso La verdad Me sorprendió Pensé que iba a ser Como De esos Lip gloss Que se Pegan En los labios Así que Es muy Odioso Pero No para Nada Y tiene Un acabado Muy bonito Me gustó Mucho Es este Miren De romantic Beautique Este a mi Me costó 1500 pesos Si no me equivoco Estaba muy barato Y son marcas Que son muy Económicas De maquillaje Como digo Yo tengo Paleta De luxilili Que es la misma Que el Iluminador Tengo dos paletas De hecho Tengo que probarlas Porque tengo más paletas Que otra cosa Entonces igual Me gustaría hacer Otro videito De probando maquillaje Con esas paletitas Para que ustedes También la puedan ver Pero así se ve Por el momento El gloss El iluminador Y las sombras Que probamos El día de hoy El iluminador Se quedó ahí Se secó Se adhirió Si se adhirió No No Se me traspasa A la mano Y no se siente Para nada Pegajoso O sea A mi me encantó El iluminador Muy natural Para uso diario Me fascinó Voy a ver si Que puedo conseguir El otro iluminador Que es una barrita Para también probarlo Para ver si es El mismo efecto Que este Iluminador En crema De hecho La niña tenía Este color Como champán Y otro Como más Doradito Más quemadito Como para el verano Así que lo más probable Es que lo vaya a buscar Para usarlo En verano Cuando la piel Este más bronceada Porque me encantó Como quedó El resultado Me voy a arreglar A peinar Y vuelvo con ustedes Para darle Ya así Ya como Para finalizar el video Y bueno Y esas Este ya Sería El resultado final Ya me meó Más decente Me hizo un moñito Y bueno ¿Qué puedo decir De los productos? Solo puedo decir Que estoy enamorada De los tres productos Que probamos El día de hoy El iluminador 10 de 10 O sea Deja un glow Muy bonito Muy natural Es como un estilo Como Lo siento Como medio jugosito No sé Súper bien Se difuminó bien Y se seca Que es lo mejor Entonces no es necesario Como sellarlo El lipgloss 10 de 10 O sea Me encantó O no se siente Para nada Pesado En los labios Y no es Pegajoso Que hay lipgloss Que se pega Y no puedes hablar bien Porque al momento De juntar los labios Se te pega Y hace como Como que quedan líneas Como que tú haces esto Y se levantan Unas líneas De lipgloss Ya Esto no pasa Con este Y me gustó muchísimo Yo tengo otro lipgloss Que es de Essence Y ese también Está en transparente Pero No lo he podido conseguir Y ese lipgloss A comparación con este Ese lo siento Un poco Un poco Pesado Tengo que aplicar Bien poco producto Para no sentirlo Tan pesado En los labios Y ya para finalizar Con la guinda De la torta Tenemos la paleta Frida O sea Puedo decir Que quedé enamorada De los colores Que utilicé El día De hoy Y quedé Mucho más sorprendida Al utilizarlos Con una Brocha Suelta Porque los quería usar Como para difuminar Y yo tenía miedo De que no me resultara No se difuminara La sombra Y no quedara El pigmento Ahí Pensé que no me iba a pasar Pensé que me iba a pasar Eso Pero fue todo Lo contrario Me sorprendió Mucho la pigmentación No me costó Para nada Difuminarla Se difuminó Excelente Al ser Sombras Metalizadas O satinadas Porque esas sombras Por lo general Siempre se van a ver bien Si tú la utilizas Con una brocha Bien plana Bien compacta Y húmeda O la utiliza Con los dedos Para que quede mejor Y tenga un buen acabado Y una buena pigmentación Pero al usarla Con una brocha Suelta Como esta Que es como Gordita Sueltecita Que es para difuminar Quedaron Súper Súper Bien Aplicadas Bien puestas O sea Se ve Muy bonito Se difuminó Súper bien O sea Yo quedé enamorada De las sombras Metalizadas Tienen demasiada Buena pigmentación Y me puedo atrever Que son Las sombras Metalizadas Mejor Que he probado A comparación Con la paleta Frida Y bueno Belleza Ya sin nada más Que decir Espero que te haya gustado El video Si es así Te quiero dejar Invitada A que te suscribas A mi canal En el botoncito rojo De aquí abajo Tengo más productos Como pudieron ver Al inicio del video Así que pretendo sacar Otro video De probando Maquillaje Ya que lo que más tengo Son paletas De maquillaje Así que Pretendo sacar Otro videito Para que puedan ver Las otras paletas Y también Pretendo conseguir Esta semana La máscara de pestañas Que la softbox Que es una negra Que es nueva Que también la quiero obtener Para poder reseñarla Y mostrárselas A ustedes Espero esté aquí Donde vivo Y si no me voy a tener Que esperar A cuando me toque Viajar Al hospital Para poder pasar Allá a Viña A ver si es que la consigo Así que Ya sin nada más que decir Nos vemos en un próximo video Y muchas 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 gracias Por ver Y quedarte Hasta el final Bye bye